He buscado un rinconcito para comentaros un poquito lo que está pasando, lo que está pasando en el día de hoy a nivel de noticias. Me gustaría hablar un poquito más ya acerca del tema de Vinicius Jr., porque ya sabéis lo de la oferta de Arabia Saudí, y están comentando, bueno, bastantes rumores, que esto, bueno, lo está provocando Vinicius, o los agentes de Vinicius Jr., para mejorar su contrato. Ya sabéis que Kylian Mbappé, pues, ha fichado por el Real Madrid, a priori será el mejor pagado, ¿no? El mejor pagado, los mejores pagados, creo que es el mejor pagado. Y eso, pues, Vinicius Jr. quiere estar más valorado. O eso, o los agentes le han comido la cabeza a Vinicius Jr., en plan, oye, pide más, porque tú importas más en el Real Madrid que un recién llegado como Kylian Mbappé, ¿no? Entonces, todo este rumor que está habiendo, joder, es que justamente estoy subiendo la cuesta arriba. Todo este rumor que está pasando con Vinicius Jr., que ya se ha descubierto, por cierto, el equipo de Arabia, el cual, pues, le ha puesto encima de la mesa, presuntamente, a Vinicius Jr. para fichar, ¿no?, con mil millones en cinco años, pues, una auténtica barbaridad, una oferta que muy pocos podrían rechazar, ¿no?, si les interesaba el dinero, es el Al-Ali, ¿vale? El Al-Ali de Arabia habría, pues, incluso, iniciado conversaciones con el Real Madrid, un Real Madrid que se sigue, bueno, remitiendo lo que es la cláusula de Vinicius Jr., que son mil millones, es en plan, bueno, si tú quieres a Vinicius Jr., pon mil millones en la mesa y ahí no podemos entrar nosotros, y te lo llevas, ¿no? Si Vinicius Jr. finalmente también acepta marcharse a Arabia, evidentemente, que no se va a marchar, pero todo esto comentan, incluso, pues, también he recibido informaciones por privado y tal, un niño que también lo está comentando, en fin, pero es que no lo vería extraño, ¿no?, un poco de tanteo, ¿no?, a nivel económico, y que Vinicius, pues, ni siquiera todavía ha dado una respuesta, que todavía no ha dado el no, ¿vale?, por lo que buscaría, buscaría esa mejora de contrato, ¿vale?, si, por cierto, si me preguntáis dónde estoy, podéis verlo en Instagram, ¿vale?, jkclife, hostia, jkclife, estás sin camiseta por la calle, ¿no?, lo que pasa que me he ido a una cuesta arriba para buscar un callejón y grabaros un poquito la última hora de noticias, ¿no?, porque principalmente está muy sonada esta de Vinicius Jr., yo pienso que, bueno, en mi opinión, esto va a quedar aquí, o sea, va a quedar aquí en plan rollo intentar mejorar el contrato de Vinicius, el cual el Real Madrid ya está, pues, bueno, pensando en la mejoría del contrato de Vinicius, es verdad que es un jugador que tiene que estar muy valorado porque no se ha dado mucho, en el tiempo que lleva en el gran rendimiento, pues, lo que Vinicius, bueno, se ha portado bastante bien, a nivel deportivo, a nivel de, bueno, de ser la máxima referencia ahora mismo del Real Madrid, veremos a ver cómo compite esto con Mbappé, que creo que, y espero, ¿no?, que no haya ningún tipo de problema, como aquel Real Madrid de los Galácticos, pero, bueno, están hablando de que el Ali, después del rechazo del Real Madrid, lo va a seguir intentando, y que aparte, incluso, para convencer aún a Vinicius Jr., que, insisto, todavía no ha dado el no, no ha dado el no, lo que va a hacer incluso es mejorar la oferta, o sea, quieren mejorar la oferta hacia Vinicius Jr., ¿vale?, es decir, Arabia está loco, presuntamente, por Vinicius, pero, insisto, esto parece una táctica de los agentes de Vinicius para mejorar el contrato de Vinicius, ¿no?, en fin, bueno, yo espero que esto quede ahí, ¿no?, que en plan el Real Madrid que nadie se suba la cepa, como siempre he dicho, ¿eh?, o sea, yo ahí he estado incluso hasta con Cristiano Ronaldo, ¿no?, que también pedía ser querido a base de aumento de salario, o que incluso el Real Madrid le solucionara los problemas que tenía con Hacienda y tal, y que luego también, bueno, Di María también en su momento, pues también quería ser más valorado, ¿y cómo se sienten más valorados los futbolistas en general?, pues con un aumento de salario, con una mejoría de contrato y todo esto, ¿no?, pero bueno, en definitiva, yo creo que esto va a quedar ahí, va a quedar ahí, no creo que vaya mucho más, Vinicius no se va a mover del Real Madrid, pero sí que es cierto que a mí me tocan las bolas, ¿no?, este run-run, nada más comenzar la Liga y, por supuesto, las vísperas del primer título del Real Madrid, que es la Supercopa de Europa, porque, por cierto, el Real Madrid ya ha viajado a Varsovia, ¿no?, para afrontar este primer título, el cual, pues, se sospecha y bastante de que, bueno, de que Rodrigo va a ser suplentazo, pese a que Anchoate quería repetir 11, el mismo 11 que ganó la Champions para este partido, porque se lo merecen, pero parece que incluso, bueno, Rodrigo, como que tampoco está a un nivel muy excelso, pues irían contando con Mbappé como titular, yo pienso que va a jugar Rodrigo, sinceramente, yo creo que va a jugar Rodrigo, pero en definitiva, ahí está el tema. Hoy, también, bueno, se ha despidido finalmente Sergi Roberto, ¿no?, en esa sala, ¿no?, rodeado de jugadores, exjugadores del Barça, del presidente, bueno, ya sabéis, suelen ser emotivas estas despedidas, ¿no?, de jugadores que han estado muchos años en un equipo, y luego, también me gustaría comentaros acerca de lo que pasa con Luis Díaz, ¿vale?, han salido unas últimas informaciones, ya sabéis, Luis Díaz, ayer lo comentamos, de que al Barça se le ponía como uno de los planes B que tiene después del no de Nico Williams, será Luis Díaz, ha sonado, ya sabéis, Kingsley Coman, ha sonado Rafael Leao, ha sonado Chiesa, han sonado muchos, pero en el tema de Luis Díaz, el cual, pues, se comentaba que para el Barça, para que el Barça pudiera entrar en una negociación con el Liverpool mínimo, tenían que empujar el Barça 60 millones. Pues bien, hoy ha salido una nueva información de que el Manchester City está yendo a por Luis Díaz, ¿no?, que el Manchester City va a ofrecer unos 70 millones por el colombiano, y que podría ser nuevo fichaje estrella galáctica del City, ¿no? Luego, también, incluso Fabrizio Romano ha ido comentando de que, bueno, de que Liverpool no quiere vender en absoluto al City. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, que si el City no puede, el Barça menos, ¿eh?, las cosas como son. Luego, también, me he entrado de noticias sobre Vitor Roque, ¿no?, que el Everton está dispuesto a ofrecer entre unos 25 millones fijos más 3 en variables al Barça para fichar a Vitor Roque. El Barça pide mínimo 30, entre 30 y 25, y que incluso, bueno, que hasta el Liverpool he escuchado, ¿no?, he leído por ahí también que estaba interesado en Vitor Roque, pero principalmente Everton, ¿vale? Esto lo ha informado Plettenberg de que el Everton está dispuesto a ofrecer entre 25 y 30 millones, que si esto finalmente es cierto se acabará haciendo, ¿vale? Vitor Roque, yo creo que podría marcharse con mucha credibilidad al Everton de la Premier League, ¿no? Y el Barça, pues bueno, evidentemente, es un fichaje fracasísimo del Barça, porque es un jugador que no ha dado nada, no ha dado nada al FC Barcelona, que apenas ha jugado nada, que se fichó por capricho de Deco, y que al final, pues, ni Xavi, ni Hansi Flick van a confiar en él, y mucho menos... ¡Uepa, que se me cae el móvil! Y mucho menos Laporta, así que, bueno, fichaje para el mal recuerdo de los culés, pero se informa también eso, también incluso por parte del Atlético de Madrid, ¿vale? Que, por cierto, he visto un periodista, he visto un periodista diciendo de que esto de Vinicius Junior, esto de Vinicius Junior, es para opacar el fichaje, para eclipsar el fichaje de Julián Alvarez por el Atlético de Madrid. Esto que sale de Vinicius Junior es para eclipsar el fichaje de Julián Alvarez. Hostia, tío, se os va la pinza. Pero bueno, en definitiva, hablando del Atlético de Madrid, se ha comentado desde relevo que están negociando por Kanté. Por Kanté, para reforzar el medio del campo. Vamos a ver cómo sale todo eso, pero en definitiva, me parece que el Atlético de Madrid, que se le está yendo la pinza con el mercado de fichajes, y al final esto hasta puede llegar a ser bueno en la liga, porque ya no es Barça, Real Madrid, entraría también el Atlético de Madrid, el Girona yo creo que va a bajar sus prestaciones en la liga, porque al final le han quitado ya todos los jugadores que rendían a la perfección, Aris García, Dovvic, Sabiño, todos se han marchado del Girona, han fichado por jugadores que te pueden cubrir para un Girona, para Jan Gil y tal, pero que en definitiva no es aquel equipazo de la pasada temporada. Y bueno, tirando por el popurrí de noticias, también he estado leyendo la vinculación de Laporte con el Real Madrid, siguen insistiendo de que el Real Madrid miraría y vería con buenos ojos el fichaje de Laporte, pero no ofrecerán mucho, no ofrecerán más de 25 millones por Laporte, piden más, pero el Real Madrid no va a ofrecer tanta pasta para un jugador que juega ahora mismo en Arabia, pese a que sea el titular de la selección española, y aparte también he estado leyendo los cambios del CTA, los cambios del CTA para la próxima temporada, el cambio más importante ha sido de que ahora, a partir de ahora, a partir de la próxima temporada, pues los que se puedan quejar al árbitro van a ser los capitanes, es decir, no va a haber ya el correlillo alrededor del árbitro, sino que solamente el capitán del equipo se puede quejar, protestar al árbitro, nadie más puede protestar, nadie más, el que proteste, amarilla, en fin, aquí os dejo este vídeo, voy a seguir dándome un chapuzón, y luego ya más tarde, más en mi lugar preferido, así que si os ha gustado este vídeo random, random con mis pelos para atrás, como yo en Travolta, botón de me gusta, y suscribiros, que luego más tarde hay más vídeos, mañana de hecho el partido de la Supercopa de Europa Narraba aquí en JKC Live, y bueno, no sé cómo estáis los culés que estáis viendo este canal, con el sabor amargo, la primera pitada al Barça de Flick, no sé cómo lo estáis pasando, comentadme aquí abajo en los comentarios, y ya sabéis, nos vemos más tarde, ¿vale? Un besito, y os quiero mucho, chao. ¡Gracias!